Por la derecha ya, por aquí, por la ciudad, aquí me acaban de disparar, ¿eh? ¿Te has matado? No. Pues te tiro venga a la orden, ¿sabes? Estoy meto a disparar, ¿eh? Muerto uno, con la pipa. Tienes cuatro tíos, ¿eh? Está mozo día. Bueno, me he cargado uno. ¡Muy buenas! Nadie habla, tiene... ¡Buenas! 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 Estoy yendo por los suministros que han caído, ¿eh? ¿Sabes? Yo... ¡Tengo uno aquí! ¡Shh! ¡Tengo uno! ¡Shh! ¡Shh! Tengo uno aquí arriba, espérate. No está la mía. Ya está, perdona. Nada, nada, que llevo media hora pensando que era un americano. Vale, agarre y montaos si quieres salir, ¿eh? Sí, voy a intentar salir contigo. Opio rojo. Opio rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mierda! ¿Dónde coño está? ¡Malva! ¡Me han matado, tú! Por la derecha. ¡Qué raro! ¿En el Opio? No, 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 no. Sin llegar. Es ese tío el que lo pone en rojo. Está como en el valle. Sí, sí. No, está en el búnker. Sí, perdón. Ah, no, no tiene el búnker. Está arriba. Me voy a ponérmelo a tomar. No, bueno, no. ¿Ya has matado? Dos muertos, sí. Yo estoy capturando sin darme ni cuenta. Pues busca al Garry, prioridad. Lo tengo. Ya no estás... ¡Ah! ¿Lo tienes? Cuidado que ya no estás capturando, ¿eh? Que no estás solo. Ya, ya. Está el comandante, lo acabo de ver. Hay varios. Vale, estoy viendo a Loft, a Baker. El ataque. No se han dicho que ataca ahí, chico. Buena, eh. Sí, sí, te estoy viendo, estoy viendo. Sigue, sigue, sigue. Vete por él. Yo intento avanzar un poco y te intento cubrir dentro de lo posible. O me muero o... Te estoy cubriendo. Dentro de lo posible te estoy cubriendo. Estoy herido. Me disparan. Me disparan. Me han disparado, eh. Garry de Wynn, 71 fuera. Repito, no tienen Garry. ¿Dónde? Vale. Me he tenido que curar. Lo veo. Muerto. Muy buena. Un suministro, marca Mike, conductor abatido. Vale, ¿no? Vale, ¿no? Pues estás tomando, ¿no? Sí, voy contigo. Voy hacia la playa, ¿vale? Quédate en el punto. Vale, eh. Cuidado con la ladera. Uy, uuuh. No me ha gustado. Eso ha venido detrás, eh. Sí. Sí, sí, sí. No, pero no, no. No han necesitado andado a nosotros, eh. El camión tiene Slider. No sé. Creo que están disparando a... A los... A los... A los locos, eh. 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 A los locos. No, no. Es de los enemigos. Ah, no. Es nuestro. Creo que es el ligero nuestro, ¿no? El que está disparando es el ligero nuestro. Pues se ha disparado muy random, eh. Sí, sí. Está yo. Vale, vale, vale. Miren uno por aquí, el comandante. He matado a uno aquí en la trinchera. Vale, sí, sí, ese era, ese era. Está cayendo, no sé si a Gnaghet, o son sumis. Muy bien. Son sumis. Vaya, vaya cogida. Habrán pasado todos al ataque, eso ha pasado mucho al principio. Si pueden, vete al Pre-K. Han matado a otro. Me estaba aquí haciendo una lucha de monos, eh. Que no había forma de darnos porque nos estábamos... Mierda, hay un pavo ahí. Daisy, también vamos hacia el siguiente. Básicamente. Están haciendo Pre-K. Veo Recon. Pokémon. Bueno, Pokémon Tengarri. No me creía que esto lo fueran más a ganar. Después de las partidas de yo. Pero, por ti, eh. Sabrá cambiar gente, yo no sé. Les estoy jugando a tirar plata ahí abajo. Aquí hay gente. Uy, que me disparan, hijos de puta. Madre de los famos artificiales, chicos. Hay un OP ahí. Ahí han puesto un OP. Hay un OP ahí, ¿eh? Hay un OP ahí, ¿eh? Hay un OP ahí, ¿eh? No jodas. Sí. Y un lanzallamas aquí. ¡Hala! ¡Me han paré! ¡Que escucha! ¡Oigo! ¡Pero que me lanzallamas! Puta vida. Lo matado, lo matado. Lo matado. Me voy a poner el lugar más normal. Ok, adivinado. Porque para la playa... Porque se me mande un bien hacia a mí. No jodas. ¡Oh! Me he librado. No me lo creo. Una masacre, una masacre. Mucha, los compañeros ya está, eh. Han tomado ya... Se ha acabado. Se ha acabado. Pues nada, pues. ¿Te echas otra? Bueno... Pues sí, ¿no? Madre que me parió. Esto ha sido porque hay gente o... No, 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 no. Ha sido el precap que las has hecho tú ahí. Las ha destrozado. Porque ellos estarían todos al full ataque. ¿Sabes? Sí. Esto a mí no te ha pasado nunca. Que todo el mundo estaba full ataque al principio. Sí, sí, sí. Como en el punto de ellos. No han construido el comandante. No han construido el puto Gary. En este caso, si lo han construido, lo has quitado. No han hecho el despliegue. Y han pillado. Han intentado volver a tomar el punto que les habéis quitado en precap. Y en lugar de ir a defender... Y al final han perdido. ... Gracias.